Desechos sólidos al ingreso del antiguo basurero sobre la variante en el municipio de La Dorada, Calvas. Doradenses solicitan a la empresa de servicios públicos BioGer y a la comunidad hacer una cuadrilla de aseo para realizar intervención con una jornada de limpieza en un sector de la variante, entrada al antiguo basurero. En las imágenes se pueden evidenciar cómo trabajadores de la empresa mencionada se encuentran cerca del lugar afectado. Esto genera molestias a la comunidad de este sector por la notoria falta de pertenencia de los mismos trabajadores. Si alguien está interesado de formar parte de esta cuadrilla, se puede comunicar al 314-680-2880. Familia, vean la entrada hacia el balneario pintoresco, o sea, la hacienda pintoresco acá por el basurero viejo, basurero que ya no existe. Como está todo esto por acá, la gente viene de sus paseos, botran las basuras de sus casas y las botan por acá. Está bien que boten las hojas, las ramas, los palos, porque eso se va volviendo tierra nuevamente, pero esta basura debe irse al relleno sanitario. Yo creo que para eso todos estamos pagando una empresa de aseo, nos están cobrando un aseo para que dejemos las basuras en la casa y las recojan en la casa, la empresa de servicios, no para que las traigan por acá. Por estos sitios tan hermosos, tan bonitos que tenemos en nuestra Dorada Caldas. Nos trasladamos al lugar de la denuncia y efectivamente evidenciamos desde las cámaras del canal Visión Dorada y nuestro informativo que esa denuncia es totalmente cierta. Este sector del municipio de la Dorada Caldas sobre la variante, la entrada al antiguo basurero o hacia uno de los sectores más visitados de turistas que es pintoresco, está totalmente invadida de basuras. La comunidad doradense ha tomado ese lugar como desechos de escombros, desechos de muebles, desechos sólidos. El letrero, como lo están viendo en imágenes, es el que se supone, que dice prohibido botar basura y se adquiere una multa, está obstruido, está dañado. Entonces es un llamado de atención a toda la comunidad del municipio de la Dorada Caldas, este es un sector turístico, es un sector de la vía, el cual muchas personas pueden transitar y ya se está convirtiendo en un basurero. Además de eso también un llamado a la empresa de servicios públicos, a la empresa Bioger, quienes son los encargados de hacer las respectivas limpiezas. Como bien lo denuncia el ciudadano del municipio de la Dorada Caldas, todos los ciudadanos hacemos el pago de un servicio de aseo, se requiere también ese apoyo y esa limpieza en ese sector del municipio de la Dorada Caldas. Además de esto el ciudadano denunciante hace la invitación a que hagan parte de esta cuadrilla, que no solamente como ciudadanos dejemos el trabajo a la empresa de servicios públicos, sino también doradenses se unan a hacer la limpieza respectiva a este lugar. Como bien pueden verificar hay desechos de icopor y demás, es un lugar muy inseguro, este sector en las horas de la noche es muy inseguro para las personas que tal vez transiten por este sector de la ciudad a pie. Entonces es un llamado de atención a la comunidad doradense para más cultura y amor propio por nuestro municipio de la Dorada, a la empresa Biojer para hacerse las respectivas limpiezas en esos sectores del municipio. Ya vemos que no son solamente escombros y muebles, también tenemos basura, escobitas que estén en ese sector, cuáles son los horarios que tienen para hacer sus respectivas limpiezas. Estas son las denuncias que hacen desde nuestro noticiero Visión Dorada Noticias. ¡Gracias!